... ¿Qué te pones? No, ¿qué te pones? No, ¿para qué uno se lo saca? Ahí es uno más, ¿verdad? Oye, ¿se fue el vejito? ¿Ese hombre? ¿Qué te fue? Tiene un transporte. Ah, ¿qué? Sí, viene a transportar todos los días. Ah, ¿de el estrado? ¿De aquí? Pero, ¿está aquí a la estrada? No, nunca, niño. ¿Hay más pasos? Ah, ¿de aquí a la estrada? Sí, ya es antiguo, pero... Ah, ¿qué? ¿De aquí a la estrada? Ahí encuentra en la tarde bien y ahí en Ikea. Se queda ahí. Cuando hay pasaje para acá, entra para acá.